bienvenido a otro vídeo más de finanzas personales méxico y más comenzamos si como hemos comentado seminarios online a sólo 50 dólares como has oído alguna vez has deseado aprender a vender productos digitales y obtener todo el conocimiento y habilidades disponibles de la mano de expertos al alcance de tu mano esto es seminarios online de la mano de mauricio duque un emprendedor y empresario con una experiencia invaluable en el mundo de los productos digitales qué beneficios obtienes más de 150 productos digitales con el 80% de comisión también obtienes una mentoría permanente un acceso para toda la vida de las sesiones de asesoría y acompañamiento hasta tres veces por semana a las 8 pm hora de colombia y algunas por sun y otras por youtube y directamente con mauricio duque zuluaga también te da acceso al contenido de mil productos digitales de calidad donde puedes acceder a ese contenido y verlo por adentro sin que tengas que pagar más y así puedes asegurar la calidad del producto antes de venderlo eso también es excelente para capacitarte sobre las nuevas tecnologías que van saliendo como la inteligencia artificial por ejemplo también te da más de 150 estrategias validadas podrás copiar y pegar las estrategias para vender masivamente cualquier producto digital de esta lista esta estrategia se han validado en todas las plataformas de generación de demanda como facebook instagram youtube tiktok y google además de otras múltiples plataformas como like interés y otras y siempre se está actualizando también puedes crear tu propio producto digital te da acceso para toda la vida el módulo de creación ahí puedes crear productos digitales con hotmart y el montaje completo de un negocio de base tecnológica altamente rentable como es la coproducción eso es seminarios online te comento mi experiencia los productos digitales siempre han sido para mí un ingreso extra que me ha permitido crecer yo he vendido productos digitales desde 2014 a la fecha en ese entonces era líder de otra empresa diferente a hotmart que era clickbank y no había mucho furor para comprar en línea pero también la gente compraba muchos productos en el 2021 entré a seminarios online y me ha permitido tener un ingreso extra además estar siempre capacitándome sobre cualquier tema en sus cursos ya que los puedo ver sin pagar y por eso lo recomiendo para quien no es esto para aquellas personas que no van a dedicar tiempo en crecer su negocio que piensan que nada más sentarse y esperar es suficiente aquella persona que no va a dedicar esfuerzo para aprender y aplicar porque esto es mucho de accionar si no hay acción no hay resultados para quien es esto para todos aquellos que quieren crear una fuente externa quieren aprender vender productos digitales por internet y que se mantengan siempre actualizados de las nuevas tendencias porque si hay incluso partes de inteligencia artificial en el contenido partes de tiktok que ofrecen y siempre van mejorando sus productos si te interesa ingresar abajo de te dejo el link con acceso a este súper precio que no volverá aprovecha es para toda la vida te habló el donardo cubillán de finanzas personales méxico y más bye bye